¿Qué son los árboles? Los árboles son plantas que poseen un tronco leñoso y elevado con un grosor de, como mínimo, 10 cm de diámetro. ¿En qué nos benefician? Estos absorben olores y gases contaminantes, como dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre, ozono y partículas volátiles. Previenen la erosión del terreno amortiguando el impacto de la lluvia. Regulan el clima, ya que ejercen efecto en la temperatura, viento, humedad, precipitaciones, entre otros factores relacionados. Proporcionan materia prima y alimento. Producen frutos como las manzanas y las cerezas. Y también se aprovecha la resina, sus aceites y la madera para múltiples usos como la construcción. Proporcionan hábitat para la vida silvestre, como los pájaros, abejas y ardillas. Ahora yo voy a hablar acerca de dónde podemos encontrar estos árboles. Si hablamos de nuestra provincia, encontramos un gran pulmón verde central, que sería el Parque General San Martín, el cual ocupa aproximadamente 350 hectáreas. Además, en el centro tenemos la Plaza Independencia, rodeada de cuatro plazas más pequeñas a sus diagonales. ¿Por qué son importantes en Mendoza? Los árboles son fundamentales para la actividad económica de nuestra provincia. Por ejemplo, podemos destacar que somos uno de los principales productores de duraznos, los cuales provienen de durazneros, generalmente ubicados en Tupungato. Además, los árboles han modificado nuestro ecosistema, pues como se sabe, nuestra provincia era un desierto. Pero gracias a estas plantas, se ha convertido en un lugar mucho más habitable y propicio para el desarrollo de la vida. Ejemplos de árboles en Mendoza Algunos ejemplos son Biscote, algarrobo, caldén, espinillo o aromo, aguaribay o pimiento, sina-sina y duraznero. El mapa de la sombra Este mapa muestra las zonas más y menos verdes de la ciudad de Mendoza. Como se puede observar, la sexta sección es la más verde, seguida por la quinta y la cuarta este. Así, estas zonas disfrutan el verano en temperaturas más bajas que el resto de la ciudad. En contraste, el microcentro y las secciones ubicadas al sureste tienen menos árboles y, combinadas con el cemento, sufren más calor en estos meses. Especie por especie En el siguiente mapa, figuran todos los árboles que hay en la ciudad, discriminados por especie. En total, hay 33 especies identificadas por la base de datos de la comuna, que suman, entre todas, 47.550 ejemplares. De esos casi 50.000 árboles, la mayoría son moreras, un 41%, le siguen los fresnos, con un 17%, los plátanos, con un 9%, y los paraísos, con un 9%. En el mapa, a cada especie le corresponde un color. La lista muestra las 9 variedades de árboles con mayor presencia en las calles de la ciudad. El resto están agrupadas en la categoría Otros, mientras que una categoría más reúne a los forestales de los que no hay datos. Cantidad de árboles Se estima que en la Tierra hay alrededor de 3 billones de árboles, y que su cantidad se redujo un 46% desde que comenzó la civilización humana. Dando en promedio 422 árboles por persona. Pero lamentablemente, cada año se pierden 15.000 millones de ejemplares. ¡Gracias!